y si te gustaría tener una cuenta así como esta, que les dije chicos sin hacer nada, ahí está el truco miren que no es nada, no es, no hemos hecho nada, solamente hicimos el truco y automáticamente nos acaban de llegar 100 diamantes a nuestra cuenta, vale así es que te quiero mostrar como se activa el truco, si tu activas este truco que yo te voy a mostrar también te estarán llegando automáticamente diamantes a tu cuenta sin tu hacer nada solamente te tenemos que hacer el truco para que te funcione una vez ya lo tenga activado no hay que desactivarlo, no le de a más nada y te van a estar llegando diamantes a cada minutos, cada 30 segundos, cada media hora y hola chicos, como están chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, le tengo un nuevo truco para poder conseguir diamantes gratis si chicos, miren ya la cantidad de diamantes que tengo, tengo 27 mil diamantes y en este video vamos a llegar a conseguir la cantidad de 100 mil diamantes gratis para que vean como funciona este nuevo truco y que si tu lo quieres hacer, si tu quieres tener diamantes en tu cuenta pues quédate mirando este trucazo para poder obtener diamantes gratis voy a estar dando la guía completa para que tu puedas obtener muchísimos diamantes y así puedas tener una cuenta super chetada y chicos, voy a estar diciendo que para las personas que compartan este video le den like y se suscriban con la campanita activada y dejen 3 comentarios se van a estar llevando una recarga de 520 diamantes si chicos, 520 diamantes solamente por compartir, dale like, suscribirte y dejar 3 comentarios positivo, negativo, como tu quieras 3 comentarios, lo que tu quieras comentar y voy a estar regalando 520 diamantes así es que, si tu no saltas el video y lo miras completo hasta el final vas a estar participando para ganarte 520 diamantes si este video tiene mucho like, voy a estar sorteando en el próximo video 500 diamantes, 520 diamantes más para que ustedes puedan participar ¿Cómo participa? dejando tu like y compartiendo el video y activando la campana de notificaciones recuerda estar pendiente porque vamos a dar el ganador voy a estar dando 5 minutos para que complete los pasos los requisitos si no lo has hecho, ahora mismo deja tu like para que participes inmediatamente dejas un comentario y activa la campana y te puedes ganar 520 diamantes que te sirve para comprar el pase elite comprarte un emote o un personaje que tu quieras ok chicos, miren vamos a enseñarte el truco para conseguir diamantes pero primero quiero decirte que si tu no tienes cuenta de Free Fire y tu quieres tener una cuenta veterana así como esta solamente tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram en la descripción del video y en el comentario fijado te estaré dejando esta cuenta o sea, mi cuenta de Instagram para que vayas a seguirme estaré sorteando una cuenta veterana para todas las personas que me sigan por esta vía así es que mi cuenta de Instagram estará en la descripción del video y en el comentario fijado ahí está chicos una cuenta veterana dime que quieres si quieres que tu cuenta veterana tenga todos los pases elite o tenga todas las armas evolutivas si te gustaría una cuenta que tenga todas las armas evolutivas y todos los emotes o si te gustaría una cuenta que tenga el pase de Sakura y el pase del He-Hulk déjamelo en los comentarios que te gustaría porque recuerde que hay cuentas veteranas que no traen todos los pases pero que si traen todas las armas evolutivas y viceversa hay cuentas que son súper veteranas que no traen las armas evolutivas pero que si traen los pases veterano ya sea el He-Hulk el Sakura el Destructor el Gamer y varios pases elite más así es que si quieres participar para ganarte una cuenta de esas solamente tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram en la descripción de este video y en el comentario fijado estará el Lee donde puedes seguirme a través de mis redes sociales chicos como ven esta es una cuenta súper veterana miren la estoy mostrando para que ustedes mismo vean todo lo que se gasta esta cuenta todo lo que trae esta cuenta y si te gustaría tener una cuenta así como esta ¡Ey! que les dije chicos sin hacer nada ahí está el truco miren que no es nada no es no hemos hecho nada solamente hicimos el truco y automáticamente nos acaban de llegar 100 diamantes a nuestra cuenta ¿vale? así es que te quiero mostrar cómo se activa el truco si tú activas este truco que yo te voy a mostrar también te estarán llegando automáticamente diamantes a tu cuenta sin tú hacer nada solamente te tenemos que hacer el truco para que te funcione una vez ya lo tenga activado no hay que desativarlo no le de a más nada y te van a estar llegando diamantes a cada minutos cada 30 segundos cada media hora te van a estar llegando 100 diamantes por ejemplo aquí tenemos 100 diamantes que me acaban de llegar vamos a darle a confirmar para que vean que el truco es 100% real ahí está y acabamos de obtener ya la cantidad de 27238 diamantes pero eso no es nada para que ustedes vean que esto es 100% real me voy a meter a los diamantes y me voy a meter aquí a la membresía y le voy a dar a obtener todo y miren que automáticamente miren todos los diamantes que me acaban de dar y aparta también le voy a estar dando aquí a los comentarios y miren todos los diamantes que me acaban de llegar pero si le damos a la tarjetita y por aquí podemos reclamar más diamantes miren automáticamente ya tenemos 27500 diamantes ¿saben cuánto dinero esto es en dólares? esto es demasiado demasiado dinero estamos hablando que tenemos más de 300 dólares en diamantes con este bug amigo así es que todo el mundo ahora mismo dejen su like suscríbanse porque te voy a enseñar a hacer el truco en tu cuenta me voy a ir a inventario me voy a poner la ropa más fachera del juego y te voy a mostrar cómo se hace ¿vale? te voy a mostrar cómo se hace fácil y rápido chicos vamos a llegar a la meta de 20.000 likes en este video porque estaré sorteando dos cuentas Sakura o dos cuentas Hayhog si llegamos a 20.000 likes en este video si quieres participar solamente basta con dejar un like y dejar tu ID y tu cuenta te llegará inmediatamente te llegará un correo o un comentario ¿vale? contestando tu comentario que te puedes ganar o sea que te va a llegar una cuenta y que tiene tres días laborable para que pueda reclamar tu cuenta así es que está pendiente a los comentarios está pendiente a los videos ¿vale? porque te puede llegar la cuenta en cualquier momento recuerda que tiene que ser suscriptor y recuerda que tienes que haberte suscribido con la campanita activada y que tienes que haber compartido el video si no has compartido automáticamente la cuenta se la gana otra persona que no estés ya que haya completado los requisitos recuerda que para el final de este video vamos a regalar una recarga de 520 diamantes vamos a elegir un ganador al azar y vamos a regalar 520 diamantes gratis chicos miren esta cuenta muchas personas me dicen que quieren esta cuenta me dicen que le interesa que si quieren se la regalen amigo hay un montón de cuenta por ahí ya que están ya estarán siendo sorteada así es que recuerden que para la persona que necesiten cuenta sorteada tienen que entrar a mi cuenta de instagram ahí está la cuenta chicos miren la ropa veterana que le acabamos de poner y nada más los diamantes y si nos vamos a emotes donde dicen emote vamos a donde dice inventario colección y miren nada más y nada menos todos los emotes evolutivo que trae esta cuenta pero aquí no vinimos a ver emotes evolutivos sino vinimos a hacer un truco para conseguir diamantes así es que vamos a enseñártelo bastante rápido para que tú lo hagas ahora mismo vale ok lo que vas a hacer para poder activar los diamantes es que te vas a dirigir a donde están los diamantes y aquí va a haber un cuadrito donde está yo sé vale ahí está yo sé y donde está yo sé hay unas cajitas con diamantes tú le vas a pinchar ahí y como que se te va a poner el personaje de yo sé como que tú vas a ver que se te va a poner como en negro cuando tú lo presionas lo que vas a hacer es que vas a dejarlo presionado por 5 segundos el personaje de yo sé vale 5 segundos y vuelve y lo quita y vuelve le das por 5 segundos quitas el dedo y le das por 5 segundos más listo lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desactivar el juego o sea vamos a cerrar sesión y aquí chicos miren lo que vamos a hacer cerramos sesión cerramos pestaña y entramos nuevamente entramos fácil y rápido al juego una vez cerremos la pestaña tienen que hacerlo así para que te pueda funcionar este truco vale esperamos que el internet entre iniciamos rápidamente perfecto ahora nos vamos a dirigir al área de la luz royal diamantes te vas a ir a donde dice tienda y te vas a ir a donde dice luz royal diamantes vale luz royal vale te vas a ir a la luz royal y la luz royal diamantes aquí en la luz royal diamantes chicos no tenemos que hacer nada solamente tenemos que darle a donde dice ver premios y automáticamente vamos a elegir lo que es el cubo mágico vale el cubo mágico vamos a dejar el cubo mágico presionado el cubo mágico presionado muchas veces por 5 segundos el cubo mágico recuerden que el cubo mágico te puede salir cualquier premio cualquier regalo al azar con el cubo mágico así es que este truco lo tienes que hacer con el cubo mágico para que te pueda funcionar seleccionamos el cubo mágico muchas veces por ahí por lo menos 5 segundos lo dejamos ahí seleccionado hasta que se buguee vale con este truco se te va a buguear y los diamantes te van a llover a tu cuenta no sé cuántos diamantes me darán pero creo que me van a estar dando muchísimos diamantes luego chico cuando estemos en el cubo mágico ahí mismo sin salirte le damos a los diamantes pinchamos a donde están los diamantes y ahora vamos a elegir la cantidad de 5 mil diamantes y hay una cantidad que dice 5 mil 600 seleccionamos ahí fácil y rápido y esperamos chico hasta que esto se bugue vale esperamos hasta que se haga la compra la compra se va a hacer y cuando te diga cancelar nosotros vamos a cancelar la compra cuando cancelemos chicos no le vamos a dar ok ni nada solamente vamos a cerrar la pestaña pero no la vamos a cerrar por completo vamos a minimizarla vamos a minimizar la pestaña sin darle ok y sin darle a nada vale tú solamente vas a minimizar esta pantallita que está ahí miren así y vas a volver a entrar vale la vas a minimizar y te va a decir pago cancelado por el usuario vas a volverla a minimizar nuevamente vale pero no la vas a cerrar solamente tienes que hacer como que si la fueras a cerrar eso se llama minimizarla vale tienes que hacerlo con cuidado para que no vayas a cerrar esta página porque si la cierra vas a tener que volver a trabarle así es que vamos a minimizarla mira que no quiere ni hacerlo no quiere ni hacerlo te va a decir pago cancelado por el usuario y no va a querer hacerlo ahí está creo creo que si ahí está vale lo hacemos nuevamente entramos y ahora lo hacemos por última vez tres veces a las tres veces la vamos a cerrar de verdad vale cerramos la página de verdad ahí está y entramos al juego y listo amigo entramos al juego así de fácil vas a bugear los diamantes de garena refire y los diamantes te van a estar llegando descontroladamente a lo loco vale vamos a ver cuántos diamantes no acaban de llegar vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto chicos miren todos los diamantes que no acaban de acumularse ya no son 27 mil diamantes ahora es una cantidad exagerada tenemos casi 800 mil diamantes y la verdad es que este truco está demasiado insanity chicos miren todos los diamantes gratis que hemos podido conseguir si te gustaría que te ayudes a hacer este truco para que los diamantes te lleguen a tu cuenta en vez de de cualquier otro suscriptor entonces te voy a pedir que comparta este video en todas las redes sociales si tú lo compartes le das like y activas tu campanita y dejas varios comentarios lo que tú quieras vas a poder participar correctamente chicos voy a estar dando ahora mismo una recarga de 520 diamantes para todas las personas que dejaron su like ya mismo vale así es que vamos a dar una recarga ahora mismo a este crack ahí está chicos ahí está el nuevo ganador de este día mucha felicidad para este crack que se acaba de ganar una recarga de 520 diamantes elegí un ID ahí al azar de todo lo que estaban en los comentarios elegí cualquier comentario ahí y este fue el nombre de la persona el ID ahí está el ganador confirma crack que te haya llegado esa recarga de 520 diamantes que lo disfrute y que compres lo que tú quieras ahí están enviados correctamente 520 diamantes chicos ahí están amigo confirma que te haya llegado y si tú también quieres una recarga amigo ya sabes estar atento estar pendiente a los próximos videos porque estaré sorteando más diamantes amigos muchísimas gracias y hasta la próxima